Las fotos de Jenny Rivera, que tal vez no habías visto. Hola a todos mis queridos chismosos y chismosas, hoy quiero invitarles a un viaje por la memoria, para recordar a una mujer que dejó huella no solo en la música, sino en los corazones de millones de personas. Jenny Rivera, ya han pasado muchos años desde su trágica partida, pero su legado sigue vivo y su familia la mantiene siempre presente. Vamos a hacer un Throwback Thursday, o como dice la chaviza, un TBT, lleno de emociones y recuerdos que sus seres queridos han compartido en redes sociales. Entonces, empezamos con su madre, Rosa Rivera, quien con todo el amor del mundo, recordó lo que más extraña de Jenny. Extraño sus abrazos, su llamada y su amor. Palabras tan sencillas, pero tan profundas, que nos hacen sentir el vacío que dejó en la vida de su familia. Doña Rosa incluso ha mencionado en entrevistas que le pide a Dios que permita a Jenny echar una mirada a su familia desde el cielo para que vea el gran trabajo que están haciendo. Imagínense ese nivel de amor y conexión. Increíble, ¿no? Por su parte, su hija, Chiquis Rivera, siempre nos regala recuerdos preciosos de su madre. En una publicación especial por el Día de las Madres, Chiquis le dedicó un mensaje que nos dejó con el corazón encogido. No hay un día que pase que no te extrañe, que no extrañe tu sonrisa, tu risa contagiosa y esa mirada que me dabas cuando te sentías orgullosa de mí. ¡Qué hermosa manera de honrarla! Y es que, para Chiquis, Jenny sigue siendo su reina y su razón de ser. Pero aquí no termina todo, porque Rosy Rivera también ha compartido recuerdos llenos de nostalgia y amor. En una de sus publicaciones, con una foto de Jenny, escribió Te aman, te honran, te admiran. ¡Qué dichosa soy de ser tu hermanita! Esta familia ha sabido mantener viva la memoria de Jenny en cada paso, en cada momento especial, y sobre todo, en su música, que sigue resonando en los corazones de todos los fans. Además, no podemos dejar de mencionar que Jackie Rivera, quien en varias ocasiones ha compartido fotos y mensajes que nos hacen recordar la fortaleza y el amor que Jenny le transmitió. En una foto de su boda, recordaba lo que significó ese momento para ella, deseando poder regresar solo para estar un momento más con su madre. Y claro, el legado musical de Jenny sigue presente. Sus hijas, Chiquis y Jackie, han seguido sus pasos en la música, y todos los fans mantienen viva la esencia de la diva de la banda. Que su música nunca se apague, y siempre sigue iluminando nuestras vidas. Si eres uno de esos fans que también extraña a Jenny, cuéntame en los comentarios cuál es tu canción favorita de ella, o qué momento recuerdas con más cariño. Y si tienes alguna foto o anécdota especial, compártela con nosotros. Vamos a seguir recordando a nuestra querida Jenny Rivera, porque mientras sigamos hablando de ella, su espíritu siempre estará con nosotros. Déjenme sus comentarios, y si les gustó el chisme y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y estar bien conectados en las redes sociales, ya saben dónde, aquí no más, en La Mejor FM.